yo renaceré bienvenido a nuestro canal de youtube en el vídeo a continuación lo que fue nuestra visita a la zona de ramales de la victoria aquí en cantabria esta localidad una localidad histórica con lugares muy muy importantes para la cultura de la zona europea esta es una zona donde podremos encontrar bastantes lugares bastante cueva ya que está entre montaña y toda esta localidad como fue una zona que hubo guerra hubo enfrentamiento entre patacos y otros enemigos entonces esta localidad puede puede visitar o puede conocer primeramente lo que son las cuevas de cobalanas y también la cueva la cueva de culballera que están en esta zona pero también está la cueva de la pondra cueva del monro cueva y también alguna maceta que está rodeada esta pequeña localidad como le dije tiene un palacio muy bonito tiene algunos paradores que también puede recoger puede conocer y son lugares de sumamente importante para que usted si tiene la oportunidad de visitar esta zona pues disfrute de esta localidad sin más disfrute de este nuevo trabajo que hemos realizado para ustedes y gracias por seguir con nosotros en nuestro canal de youtube chávez suscríbase denle like y compártanlo con sus familiares amigos y cercanos y si tienen la oportunidad también visite grama chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video